¡Oh! ¡Cobre pescador, pescar y pescar! ¡Y el explotador, ganar y ganar! ¡Cobre pescador, tiene que luchear! ¡Para que ganar y cuartos el que no hacerán! ¡Tiene que pelar, tiene que sufrir! ¡Emo garentel de buena alguineguí! ¡Por lo que pesco, no me dan na! ¡Y si protesto, me lo he dado! ¡Y un pobre terno puedo confiar! ¡Solo una criosa que me alquiler! ¡Y un viejo traje pa' mi mujer! Siempre esperando el día En que cambie la suerte Pero llega la muerte Y todo sigue igual que ayer Con decir que hoy solo saqué En mi vieja red Tres sardinas y un lóngorón Y no podré comer ¡Cobre pescador, pescar y pescar! ¡Cobre pescador, pescar y pescar! ¡Y el explotador, ganar y ganar! ¡Cobre pescador, tiene que luchear! ¡Para que gane cuartos el que no hacerán! ¡Tiene que pelar, tiene que sufrir! ¡Egobar en tel de buen argi neguí! ¡Gracias!